Ya tenemos K2 Expo Price en Nueva Uralia Guzmán y también la tenemos en Tlatelolco y por supuesto en Plaza Aragón. Así es. Y ahora aquí en el toreo. Y es muy fácil, la ubicación es sencillísima, no tiene ninguna bronca. Ustedes ahí está el toreo por la lateral, si van de sur a norte a unos cuantos metros, si del otro lado pues tampoco tienen ningún problema. Y la conveniencia, el bajo precio, el compre y lléveselo, eso hace que uno sea feliz como una lombriz. Y ya que adentro de K2 Expo Price en el toreo tenemos esta maravilla de salas para esta Navidad, es un buen regalo que usted puede dar. Si usted no tiene con quién bailar estas posadas, con esta lavadora llévesela como gorda, muévala. Y mira por ejemplo estas lavadoras, 18 kilos de lavomatic y 12 litros de suavitel para 6 meses a la compra de esta lavadora. Bueno, alguno por ahí puede dar el mismo precio, pero ninguno, ninguno te la da con jabón y suavitel y con ropa sucia y además te dan un cuate que te ensucia la ropa si no la tienes sucia. Es una de las ventajas que tiene aquí. Venir a Expo Price K2 es un regalo de Navidad.